Cuando pensamos en verano, pensamos en fresas rojas, maduras y sandías jugosas. Y si licuamos estas para obtener una sopa, utilizamos una mini sandía entera y reservamos las cáscaras para usarlas como platos naturales. La mitad de una sandía regular funciona tan bien, o incluso una sandía amarilla. Esta sopa tiene algunas otras divertidas posibilidades de sabor. Por ejemplo, sandía y fresas funcionan muy bien con hierbas como la albahaca, estragón o incluso enero. Usar melones como base sería divertido y colorido también. Licuamos las franguesas enteras y frescas hasta obtener una salsa muy suave para hacer un aderezo ácido pero colorido. Otras vallas funcionan tan bien. Sin embargo, tenga cuidado con los arándanos o moras, ya que pueden hacer que su sopa tenga un color púrpura. Esta sopa es mejor servida muy fría. Soy el Chef Cory, animándote a probar una sopa fría y dulce. ¡Gracias!